Bella, es la pluma estrella, bailando por las estrellas, esta parte del sol Baila, y se revuelve a la luna, cuando se pierde la luna Te conocimos en otra faceta hoy, la faceta de cantante y de actor también, un gusto volver a verte Sergio Igualmente Ana Paula, yo me divierto, la paso bien, fue aquel día que nos vimos acá, que Pancho me dijo ¿Te animás a venir a cantar? Y bueno dale, ahí ya mirá los amigos que tocábamos hace muchísimos años Desempolvemos la guitarra y salgamos a hacer lo que nos gusta que es la música Estuvo bueno porque durante la semana me enganchaba a ensayar con los pibes O sea no solamente uno se dedica al laburo, al trabajo ¿Es tu cable a tierra? Si, es uno de mis cables a tierra, es uno de mis cables a tierra Lo que pasa que como a mi me gusta hacer las cosas bien Trato de ensayar, de prepararme, todos los que hicimos el show somos profesionales en otras cosas Entonces no es fácil organizar todos los horarios, mis horarios no son normales ¿Qué días por ejemplo ustedes se están juntando a ensayar? Mirá, aunque no pueda creer, ayer viernes a las 11 de la noche nos juntamos Los sábados o los domingos 5 horas, nada más, no tengo más tiempo Son todos muy talentosos, ¿qué hace cada uno de su vida aparte de la música? Bueno mirá, los vientos viven de la música, son saxofonistas, sí La mujer y el hombre son juntos, tocan en Dancing Mood, es un grupo tremendo La vocalista vive de la música también Que la conocí en la costa cuando fui a hacer una presentación de un evento Que es mi otro trabajo, la conducción Y dije que vos que tenés, yo estoy, mi sueño es armar una banda en algún momento Bien linda Y la llamé Y el contrabajo, tiene una empresa y el otro también Digamos, el guitarrista que son mis dos amigos Los dos son empresarios Uno hace las cabinas que vos ves, viste los peajes Y la verdad, nos encanta Ah, y el baterista vive de la batería Pero ¿por qué? Porque él tiene un estudio de grabación ¿En qué ocasiones ustedes hacen este tipo de, por ejemplo, de presentaciones musicales? Mirá, aunque no puedas creer, hoy fue la primera Mentira, no te creo Y nunca, no, grabamos algunas cosas y cada uno estudiaba la partitura en su casa Y nos juntamos hoy por primera vez Por segunda vez, la primera vez nos encontramos en la casa En la sala de ensayo Y como son músicos es fácil ¿Me entendés? ¿En qué ocasiones hacen este tipo de...? Ah, tocamos el dos de, el viernes que viene En un desfile de moda Increíble, yo no puedo creer que digas Son unos osados terribles, pero les va bárbaro Y porque cuando empiezas, ahora que empiezas a conocerse esto, te empiezas a llamar de todos lados Una sincronización absoluta como si lo hubiesen hecho de toda la vida juntos La primera vez, te puedo asegurar por mi vida, que tocamos en un show juntos Con mis dos amigos siempre hemos tocado juntos, ¿no? Pero con el resto, la primera vez La idea del acting, que aparece Elvis en un momento Se me ocurrió a mí, se me ocurrió a mí, pero para lo de Pancho En un show, si me contrata alguien, no lo voy a hacer Porque, no sé, me pareció medio ridículo aparecer así No, es gracioso, fue muy cómico Por eso, vos sabés que una vez me puse, yo me lo compré en Las Vegas Porque dije, algún día me voy a desfrazar de Elvis Este fue el día Y cuando salía, me decían la gente, Elvis, Elvis, Elvis Yo decía, boludo, debemos ser Elvis No, estuvo muy divertido La pasé muy bien Bueno, te cuento que la vez pasada, cuando estuvimos hablando con vos Y compartimos la nota con la gente, gustó muchísimo Hay mucha gente de Entre Ríos que te quiere Nos felicitaron por la nota Así que nos trajiste suerte en algún sentido No, yo les agradezco a todos, a ustedes Y a la gente de Entre Ríos Yo tengo muchos amigos también ahí La verdad que me falta tiempo para ir y visitarlos A mí me gusta pensar en los sueños, ¿viste? Y me gusta soñar Y a pesar de que a veces uno pueda tener piedras en el camino Uno nunca tiene que dejar de soñar Y hoy, ayer lo escuchaba el Papa Te vi, te vi Me encantó tu programa Hablando del Papa Me encantó Gracias Y cuando lo escuchaba el Papa decía Vos, es increíble porque es lo que yo siempre habitualmente digo, ¿no? Él metió lo de la frase del Martín Fierro, muy bueno Uno Tiene que insistir siempre Siempre Y nunca tiene que dejar de perseverar Para lo que sea Para lo que sea Vos me podés decir Che, qué suerte Qué bien que tocaron Sí, puede ser Pero la suerte es que sería buscarla Nos juntamos, lo llamé Ensayé durante dos meses Poco tiempo, pero ensayé igual Cada uno en nuestra casa Y el show salió como salió Fantástico salió Sos una genia Vos me querés, vos sos amiga Te quiero, es cierto Muchas gracias Y la verdad es No hay otra vuelta Insistir, resistir y nunca desistir Esa es la frase Esa es tuya Esa es la frase Y yo digo Vos la puerta para que la abras Si está cerrada empujala a nuevo Si está cerrada empujala a nuevo Alguna vez se va a abrir Bueno, te queremos Sergio, gracias Y esperemos verte pronto Mucha suerte en la carrera Que tiene la carrera de las princesas Ana Paula Sí, voy a participar Que corre con un auto 1930 y Dos Va despacio Anda despacio 50 kilómetros por hora Para deshacerse Con su boca en fuego Y eso es loco de ser Y ahí va a mirar Toda la princesa Y recuerda de tu mundo